A través del cuerpo del ciervo de los ojos fue el espectáculo que se presentó el día de ayer en la Carpa Allende en el marco de la edición 43 del Festival Internacional Cervantino, evidentemente con una participación muy nutrida de artistas morelenses y el día de hoy nos da muchísimo gusto platicar precisamente qué fue lo que pasó el día de ayer con Marcos Miranda, con Kenia Cano y con Omar González. ¿Cómo están? Buenos días. Es un vacío levantado, nos persigue si el agua sigue reproduciendo. Kenia, ¿tú qué me dices el día de ayer? ¿Ya aflojó un poquito el nervio, la tensión, la adrenalina? Ya estuvo la verdad muy nutrido, muy rico, siempre es una experiencia, nos vamos con nuevas ideas para repetir lo que nos salió bien y mejorar lo que nos salió también bien. Pues se dio de una manera natural y estamos muy contentos con el resultado y de presentarlo aquí en el Festival Cervantino que siempre es un honor participar. En esta edición del Festival Cervantino no podía ser la excepción que tres entidades artísticas converjan en un escenario como el día de ayer con muy buenos resultados y sobre todo también despertando emociones, que creo que de eso se trata cuando se realiza esa actividad de la creación, de generar una reacción en la gente, una emoción y creo que el público de ayer lo recibió bastante bien y eso habla precisamente del momento que se vive actualmente, insisto, con respecto al tema de la cultura alternativa en Cuernavaca o independiente, si lo queremos llevar a otros territorios. Nos encontramos con Marina Ruiz y este equipo multidisciplinario de danza que tiene que ver con poesía, con música que se acaba de presentar y nos interesa muchísimo conocer. Pues Cuenco es poesía performance, poesía improvisación poética, experimentación vocal que hace Valeria, la lectura de Agnes y el violín de Emily que también es muy importante porque es parte de crear esa atmósfera, cada una aporta algo tan importante para que sea, para que existe el performance. De esta manera les damos las gracias a chicas, felicidades, un gusto poner el alto en el nombre del estado de Morelos, somos el estado invitado pero siempre es gratificante el tener una respuesta al trabajo, al reconocimiento de lo que ustedes han venido desarrollando con espectáculos multidisciplinarios que incluyen la danza, el performance, la música y que se están presentando aquí en Guanajuato. Muchas gracias, gracias chicas, buenas noches, felicidades.